Bueno, 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 mi gente de YouTube, ¿qué tal? Con ustedes el papá de la información, el único hombre que da noticias que se ve bien. No es mentira, relajando. Estoy un poco enfermito, pero eso no quita que yo tenga que darles estas nuevas informaciones. Mire, ¿qué pasa? A medida que ha transcurrido todo esto de la pandemia, del COVID y todo lo que está transcurriendo a nivel mundial, se podría decir, pero principalmente en República Dominicana, la persona, los ciudadanos están confundidos. ¿Qué pasa? Que se han venido, desde el inicio de esta pandemia, se han venido utilizando ciertos términos que no son nuevos, pero para la mayoría de la población le está causando muchas confusiones. Y me explico. Hay tres términos que se están utilizando y las personas están confundidas. Y son el término de estado de emergencia, el término toque de queda y el término cuarentena. Entonces, yo les voy a dar una pequeña explicación breve y llana para que me entiendan de una vez. Así como yo lo entendí, se lo voy a explicar a ustedes para que no se confundan. Porque, aunque tienen que ver uno con el otro, pero no son lo mismo. Por ejemplo, miren, recientemente se declaró en la República Dominicana un estado de emergencia por 45 días. Y estoy viendo en los comentarios de YouTube y en los informes que me llegan de las redes, de que la gente cree que no puede salir durante esos 45 días tan confundido, que están confundiendo el toque de queda con el estado de emergencia. Pues les explico. El estado de emergencia es una orden que mediante la Constitución se puede aplicar. Esto no es más que una autoridad que se le da al presidente, el primer mandatario, para que de ser necesario se tomen medidas extremas. Por ejemplo, se pueden cerrar los aeropuertos, se pueden cerrar los sitios públicos. Bueno, se pueden tomar medidas drásticas para evitar lo que está pasando, de que se propague lo... se sigue extendiendo lo de la pandemia. Es algo que te facilita la Constitución, que le da fuerza al primer mandatario, o sea, el presidente, para tomar medidas extremas. Ahí no está hablando de hora en específica que usted puede transitar, no. Porque ahí es que viene la confusión. Eso es el estado de emergencia y, como ustedes saben, fue aprobado por 45 días. Lo que dice es que el presidente durante esos 45 días, dependiendo de la evolución de la pandemia, va a tomar la medida que él considere necesaria para controlar todo, ¿verdad? Es algo que la Constitución lo permite. Entonces, el toque de queda. El toque de queda viene... es una de las medidas... Después que se apruebe el estado de emergencia, ¿verdad? Es una medida que se puede tomar dentro del estado de emergencia. Y me explico. En el toque de queda sí viene lo de la regulación de las horas. De acuerdo a la hora que se pauten, dependiendo, por ejemplo, de 5 de la mañana a 5 de la tarde, las personas no van a poder transitar así libremente por las calles. Todo con la cuestión de frenar y de reducir el nivel de contagiados. Una cosa que le permite al presidente tomar cualquier medida, aunque sea extrema, ¿verdad? Entonces, el toque de queda está dentro del estado de emergencia. Que hay una confusión. La gente cree que el toque de queda va a ser por 45 días y no es así. Lo que se aplicó por 45 días fue el estado de emergencia. Hasta ahora, el toque de queda serán 20 días. Dependiendo de la evolución de la pandemia, si se frena o si se reduce, entonces ellos van a determinar si lo quitan o lo extienden. Entonces, el toque de queda es una medida que está dentro del estado de emergencia. Entonces, el término cuarentena. El término cuarentena se utiliza simplemente para aislar a las personas sanas de las personas que están contagiadas, que ya presentan síntomas, que dieron positivo. Me explico. El que da positivo, ¿verdad? Tiene que durar durante un proceso, un procedimiento de sanación, aproximadamente dos semanas, ¿verdad? Hasta que no presente síntomas. Durante ese ciclo de que se está tratando, se está medicando, ¿verdad? Esa persona que dio positivo, que está contagiada, tiene que permanecer aislado del resto de la población que está sana. O sea, si yo estoy contagiado, no es verdad que yo voy a estar mezclándome con la gente que está sana para contagiarlo. Entonces, se aísla, se medica, se le da el seguimiento necesario. Después que ya está sano, que no presenta síntomas, entonces se sale de la cuarentena. La cuarentena solamente es para evitar el contagio. O sea, el sano se divide del que está contagiado. Entonces, no es lo mismo ni es igual. Toque de queda, estado de emergencia y cuarentena. Es una pequeña explicación llana para que usted entienda. Eso tiene su término científico, su término político y todo eso. Pero yo de una forma para que ustedes lo entiendan, porque así como a mí me gusta que me expliquen bien, de una forma llana, sin mucha teoría, así mismo yo trato de explicarles a ustedes. Entonces, mi gente, ya ustedes saben, el toque de queda en República Dominicana no es por los cuarenta y cinco días. No es cuarenta y cinco días. El estado de emergencia sí es por cuarenta y cinco días. Durante esos cuarenta y cinco días se pueden tomar medidas como que van cierran los aeropuertos, las aduanas, en los puertos, todos los negocios. El toque de queda está dentro de las medidas del estado de emergencia. Se pueden tomar medidas drásticas en cuestión de frenar esto. Eso es el estado de emergencia por cuarenta y cinco días. Y el toque de queda, ustedes saben que por veinte días, por ahora, dependiendo de la evolución de la pandemia, se va a determinar lo que va a pasar, si se extiende o si se acosta. Entonces, durante la hora reglamentaria, ustedes lo que tienen que meterse a internet o ver el video mío anterior, en donde yo les digo, de acuerdo a la provincia de donde ustedes son, cuáles van a ser los horarios. Ya que hay un pequeño cambio, porque no todas las provincias tienen el mismo horario, de lunes a viernes y fines de semana. Vean uno de mis videos anteriores, en donde yo les digo detalladamente cuál es el horario correspondiente del toque de queda para su provincia. Y ya le expliqué la cuarentena. Aislar el enfermo del santo. Nada, mi gente, esto fue algo rapidito, porque había mucha confusión con estos tres términos. Espero que les sirva de mucha ayuda, porque la población, si está confundida, entonces va a cometer muchos errores, ya que va a salir a destiempo a las calles. O sea, en hora que no puede salir, va a salir, creyendo que son cuarenta y cinco días en su casa encerrados. En fin, vean esta información, escuchen bien, que trate de llevarle el mensaje de una forma llamada. Nada, suscríbanse, comenten y denle like, y sigan compartiendo el video, porque gracias a ustedes, durante los últimos seis días, el canal ha aumentado, pero de una forma asombrosa. Son más de mil suscriptores en menos de una semana. Nada, mi gente, ya te saben, el papá de la información es el único bonitillo que da la información, y ya te saben, yo voy a tratar de sanarme, y como quieran le voy a seguir dando estas informaciones.